Los nativos piden guerra. Le caemos mal a alguien. Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. No te acerques ahí. A las buenas gente. Después de eliminar a la competencia, tengo que hacer una visión que es un poco más tranquila que las últimas. Autopista de la información. Vale. Los cucarachas quieren apoyarse en los planos del destacamento de antibandas. Porque claro, ese destacamento quiere cepillarse las operaciones de los cucarachas y Razak quiere impedirlo, así que necesitan ir un paso por delante. Así que la idea es coger al oficial y llevarse los planos. Buenos días Razak. ¿Algo gordo? Entonces cantó la gorda. Vale. Si la cuestión es conocer sus planes... Vale. Ya me hago una idea. Asegurarse de que esos planos no lleguen al alto mando. Vale. O secuestrar al oficial y hacerse con los planos. Muy fácil. Así que cogemos la moto y nos ponemos a ello. ¿Ves? Por ahí va. Y encima el tío ahí se ha puesto en medio. En fin. Iremos a la antigua usalta. Bueno, vamos. Se ha plantado ahí por medio el tío ese y nos ha arrollado. A ver. Muy bien. Vamos. Y... Vale. ¡Corre! ¡Sí, sí! Ya voy Razak! Tú, tranquilo. Ahora me subo. Que... Usar el gancho no es tan fácil como crees. ¿Eh? No tan fácil. Vale, ahí tenemos el coche Venga A ver, tú pa' afuera A ver, sé un chico bueno Y muérete rápido Y tú pa' afuera también Y ahora Ah, lógicamente Hay que aguantar hasta que se llene la barra Así que Ahora enseguida Un poco más Que ya va por la mitad casi Eh, un paseo por la playa Eh, veremos por aquí a los vigilantes de la playa Y entonces Cuando se llene Razak está complaciente Que se pondrá en primera posición Bueno, eso sí te deja merced Vamos Está que da gusto De esta manera Se cumple la misión De modo Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a tener que dar una buena lección A unos oficiales que han tenido la mala idea De deshonrar un acuerdo que tenían con Razak Así que ya nos vemos En la próxima entrega He estado tomando el pelo Como a un idiota Sloth Demon Tom Sheldon Un anagrama Estúpidos juegos de palabras La Virgen Tropas del gobierno ¿Me lo prestas? Igual ¡Vamos! ¡Vamos!